...informar de que tenemos en la imagen de satélite, el sistema frontal número 34 es nuevo sobre el noroeste del país, viene acompañado de una masa aéreo polar y sabemos que estas condiciones en baja bastante las temperaturas en gran parte del país, al momento afectando al norte de la república. En conjunto con la corriente en chorro que proviene desde el Pacífico, estarán trayendo también doblados importantes en el noroeste del país, provocando así la caída de agua en nieve en las zonas montañosas de Baja California, Sonora y Chihuahua. Para el resto del país, como vemos, y en los despejados debido a un anticiclón que permite que las temperaturas vespertinas sean muy, muy calurosas. Vemos qué es lo que tenemos aquí en la ciudad de Guadalajara, al momento una temperatura de 14 grados con un cielo despejado, más tarde se eleva a los 29, recuerda, hidratarte muy bien. Al anochecer desciende a los 22 y ¿qué tenemos los próximos tres días? Las mañanas en el centro de la ciudad, como en gran parte del estado de Jalisco, vemos Paracolotlán, amanecen solamente con 8, Lagos de Moreno igualmente, donde alcanzan 27 por la tarde. Ciudad Guzmán 12 con una máxima de 29 y vemos la región de la costa de Iguatlán con una máxima de 32. ¿Qué tenemos aquí? Y sobre todo también en la región de la costa de Puerto Vallarta, vemos una temperatura máxima que llega esta tarde. Los próximos días estaremos amaneciendo solamente entre los 18 y los 19. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!